Hola que tal amigos de Mesa de Zona de Juegos, aquí estamos ya finalizando con la conferencia de prensa del profesor Javier Luis Torrente, quien habló acerca del desempeño que tuvo la fiera en este partido frente a Monterrey, a él le gustó, habrá gente que pueda estar o no pueda estar de acuerdo con lo que dice el técnico, a mí en el caso particular me parece que el Monterrey en el primer tiempo pudo haber anotado algunos goles más, ya será cuestión de que puedan opinar también ustedes a través de las redes sociales si están de acuerdo o no con el técnico que habla de que se puede ilusionar la gente con lo que está haciendo el equipo, me parece bastante complicado, por lo pronto vamos a ver los goles y en un ratito más regresamos aquí, bueno en un ratito más no, en dos minutitos más estamos de vuelta, todo el equipo animado de reporte. Gol! Como le puntean la pelota, se mete en medio de Mosquera y de Diego Navarrete. Le puede pegar a gol, por eso pone dos en la barrera, sabía que le iba a pegar, no, qué gol! Gol! Gol, garoto! Quizá podría haber hecho algo más, pero termina lanzándose a mano cambiada. Cuatro esperando servicio. Aquí viene la jugada, pasada, 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 Voseli, Voseli, el balón entra a gol! pues ahí están las anotaciones del Monterrey que el día de hoy se lleva la victoria con León, se lleva la victoria perdón, frente a León dos por uno también se habla acerca de que hubo algunos gritos racistas sobre Aviles Hurtado, seguramente la liga tendrá que analizar esta situación a ver si hay alguna manera de perdón, Dorland Pavón, para ver si hay alguna manera de poder comprobar esto y pues esperemos si hay alguna sanción para el club León por lo pronto esto fue todo el día de hoy en Mesa de Zona de Juego, les trajimos los goles, síganos a través de las redes sociales y el lunes se los volvemos a poner en la Mesa de Juego les agradecemos mucho su atención y hasta pronto el entrar a la Mesa de Juego de Juego de Juego. Los goles gráficos, no, no, no no, 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 no Gracias por ver el video.